Bueno, muchísima atención porque vamos a hablar del presidente ucraniano que brindó una conferencia de prensa, bueno, o más bien hizo declaraciones que tienen que ver con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Según lo está dejando entrever, él está absolutamente convencido de que los rusos ya perdieron la guerra. Es lo que está diciendo Senesky. Y después terminó en las últimas horas en esta entrevista para la BBC aclarando que dice, bueno, perdiendo la guerra, pero mentalmente los rusos ya tienen, digamos, la derrota en su cabeza, según el actor presidente. El presidente ucraniano en las redes sociales, pues, han opinado, han hecho un tsunami de comentarios y esto dijo el mandatario de quien respecto al conflicto, es lo que dijo textualmente. Los ocupantes ya están internamente listos para la derrota y según el mandatario ucraniano, estos ocupantes, o sea, los rusos, ya han perdido la guerra en sus mentes. Ha dicho, debemos presionarlos diariamente para que su sentido de derrota se convierta en su escape, sus errores y sus pérdidas. Senesky también en las últimas horas apuntó al Kremlin y ha dicho que los que están allí en el Kremlin dijo palabras textuales, acabarán mal, no sé cómo, la verdad, pero me gustaría que ocurriera cuanto antes, pero ciertamente no morirán por sí mismos. Esto lo hizo en una entrevista a través de la BBC que le mereció la respuesta por parte de Medvedev. Ya se los había contado en un video anterior, la respuesta que hizo el vicepresidente del Consejo de Seguridad, que también levantó mucha ampolla por redes sociales. Y ahí tienen ustedes los elevados tonos de un lado y del otro, ninguno de los dos se queda corto. Recordemos que en las últimas horas se está hablando de un acuerdo de paz a la vez que fue presentado por Senesky al gobierno italiano y que allí lo han avalado y que de darse una negociación, pues tiene que ir con los lineamientos de la propuesta que tiene Kiev. Y también lo ha dicho Henry Kissinger, fue el exsecretario de Estado de los Estados Unidos y lo dijo en el Foro Económico Mundial. Miren, hay alguien que nos está gobernando, dijo Kissinger, prácticamente en este momento es el Foro Económico Mundial y Kissinger dijo cerrando que se están preparando los tratamientos, digamos los acuerdos para llegar a una probable paz, que sea dentro de cuatro o seis meses, que se pueda ver que llegue el final del conflicto. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hemos venido insistiendo que el manejo de la información en las últimas horas sobre los incidentes que sucedieron en Bryansk, territorio ruso, es muy complicado. ¿Y por qué se los digo? Bueno, porque desde el Ministerio de Defensa en Moscú hay mucho hermetismo sobre este tema. Recordemos que se está hablando del derribo o fallo técnico en la caída de aviones. Estamos hablando del Sub-34 ruso, un Sub-35 ruso, un helicóptero Mi-28 y se está hablando de otra aeronave que cayeron en Bryansk en las últimas horas. Información que no ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa de Rusia, pero fue confirmada por un funcionario prorruso en Zaporilla, por Rogop. En redes hay un mar de información sobre que fueron a Zafu las que derribaron estos aviones y el helicóptero, cosa que no ha sido confirmada. Escuchen, vuelvo y repito, por parte de Moscú, más que simplemente se sabe por informes de medios eslavos que se habrían dicho que esto podría obedecer a fallos técnicos. Pero en un video que se ha presentado en las redes sociales se escucha una explosión en la caída de un Sub-34, lo que esto ha dado motivo para la especulación por parte de muchos usuarios en la red. Pero otras versiones que hemos encontrado en muchos diarios ucranianos dicen que efectivamente fueron misiles ucranianos que derribaron estos aviones y el helicóptero ruso. Pero nos llama mucho la atención, es un informe del diario Avia.pro recientemente que habla de algunas declaraciones que habría entregado recientemente el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania sobre estos incidentes, negando la participación de la Zafu en el derribo de las aeronaves, como se está especulando por parte de la más media. Niega Yuri Ignat, es el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Ucrania, negando rotundamente la participación de su país con los misiles ucranianos en contra de estas aeronaves en Brianks, lo habría dicho en un medio local. El funcionario Yuri Ignat dejó en el aire la pregunta sobre quién estaría detrás del derribo de las aeronaves y especuló que posiblemente podría estar del lado de la hipótesis que fueron las mismas defensas aéreas rusas en esta zona que derribaron a sus colegas. Pero repito, de manera responsable, estas son sólo declaraciones que no corresponden a las oficiales que serían emitidas por parte del Ministerio de Defensa ruso, que es el que tiene la potestad de decir qué pasó allí en Brianks con los aviones Su-34 y Su-35, que lamentablemente se perdieron las vías humanas de los pilotos, pero que no hay comentarios oficiales al respecto por parte de la cartera de la defensa. Y en ese orden de ideas queda sólo la hipótesis o queda en sólo hipótesis las palabras del funcionario ucraniano Yuri Ignat, quien también habló, mucha atención, esto prácticamente es como un jeroglífico, lo que dijo en las últimas horas Jebbeni Prigozín, el fundador de los Wagner, que también habló de las causas del accidente de los dos aviones y helicópteros en la zona de la región de Brianks. Dice la información de diarios eslavos que Jebbeni Prigozín calificó las circunstancias del accidente de aviones y helicópteros en Brianks. Escuchen bien y saquen ustedes sus propias conclusiones acerca de lo que dijo el fundador de los Wagner. Observo la disposición inusual de los cuatro lugares donde se estrelló el avión formando un círculo de 40 kilómetros de diámetro. Prigozín instó al público a buscar en internet información sobre los sistemas de defensa aérea que podrían estar en el centro de este círculo y en base a esto formar sus propias suposiciones de lo que sucedió. Cuatro aviones, se habla, en realidad dos aviones y dos helicópteros, dijo Prigozín. Si dibujas un círculo a lo largo de los lugares de la caída, resulta que en el círculo tiene un diámetro y todos se encuentran exactamente en un círculo de 40 kilómetros, es decir, el radio del círculo es de 20 kilómetros. Conecten en línea, vean qué tipo de arma de defensa aérea podría estar en el centro de este círculo y luego construyan sus propias versiones, volvió a insistir en declaraciones a los medios locales. Estas fueron las declaraciones de Prigozín con respecto a las conclusiones que saca él mismo sin la oportunidad de dar a entender que de pronto correspondía a la hipótesis del funcionario ucraniano que decía que posiblemente fueron las mismas defensas aéreas de Rusia en Bryansk que habrían derribado a sus mismos compañeros o en su defecto tampoco dejó entrever en estos momentos si fueron las fuerzas ucranianas. Es decir, quedamos en la misma esperando a que el Ministerio de la Defensa de Rusia se pronuncia. Pero las fuerzas rusas, escuchen bien porque es un comunicado que ha emitido en las últimas horas nuevamente la cartera de la defensa que ha dicho que ahora sí están aceptando que las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando avanzar y romper la línea de la defensa allí en Arteomus. Según esta información del diario Sputnik, Kiev realizó intentos de romper las defensas de las tropas rusas al norte y al sur de la ciudad de Bagmut, pero todos los ataques fueron repelidos se informan desde el Ministerio de la Defensa ruso destacando que las tropas de la 4ª y 200 brigadas como de la 6ª División de Fusileros Motorizados demostraron valor y heroísmo. En la dirección de Soledad Arteomus, grupos de asalto apoyados por unidades aerotransportadas continúan luchando para tomar los barrios occidentales de la ciudad de Arteomus al norte y al sur de la región durante las últimas 24 horas. Según la cartera de la defensa, el enemigo realizó intentos masivos de romper las defensas de las tropas todos los ataques de la fuerza ucraniana fueron repelidos y según la cartera de la defensa, no se permitió la ruptura defensiva de las fuerzas rusas declararon desde el Ministerio de la Defensa de Rusia todos los militares que se distinguieron en los combates cerca de Arteomus recibieron condecoraciones estatales directamente en las posiciones de combate. Se está informando, mucha atención, que el coronel Vyacetlav Makarov, quien es comandante de la 4ª Brigada Motorizada de Fusiles, y el coronel Ekbeni Bronko, subcomandante del Cuerpo del Ejército para el Trabajo Militar y Político, percieron heroicamente mientras repelían los ataques militares cerca de la localidad de Krasnoye en la República Popular de Donetsk. Desde el Ministerio de la Defensa ruso, también estimaron que Ucrania perdió más de 400 efectivos en la dirección de Soledad a Arteomus. Según el comunicado, en las últimas 24 horas la aviación realizó 24 salidas en la zona de artillería del grupo, que llevó a cabo 107 misiones de tiro. En total, dicha dirección de las pérdidas de Ucrania durante el día ascendieron a más de 400 bajas y se habla de 12 tanques eliminados, 18 vehículos de combate e infantería también eliminados, dos vehículos blindados de combate, así como un abús de 20, indica el Ministerio. Desde los medios ucranianos habrían informado que las bajas allí en Backmood del ejército ruso y de los Wagner ascendían a 190 bajas para el ejército ruso.